Dime dos Por tu culpa, mujer por tu culpa Este amor que te tengo divada Lo rompiste por ser insoluta Y esa pena mi vida la embriaga Prometiste que nada ni nada Este amor de los dos rompería Tuviste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Y un día te cobraré Si es tu hijo y tu traición me apaga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas Que las heridas que siento Muy pronto las pagarás Despacito tendrás de mi alma Como entra en la carne una daga Lo rompiste por ser insoluta Pero amor, con amor se paga Andarás por veredas a que Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esa pena tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te cobrarán Y algún día te cobrarán Si es que hoy tu traición me amora Como hombre me aguantaré Amor, con amor se paga 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 Gracias.